Vamos al primer break del día de hoy, vemos el coffee truck Ahí vemos el coffee truck donde nos desayudamos todos los días Amigo Amigos y señores, de México Con México Good love, the great Canadian Are you sending that home to Mexico? He's my friend That's it? Yeah, amigo Friend of the amigo Hey, where is the party? 7, 8, 9 7, 9, no Coffee truck Coffee truck, amigo Coffee truck, amigo Great Canadian success story Ah, that's good Personal friend of the Lou Yeah Nice, the beers is up here, over here Nice All the whole section down there, amigo Nice Nice, eh? I send the movie to Mexico Nice Nice Say one of my friends in Mexico Yeah Oh my Coffee truck Coffee truck Coffee truck Aquí estamos trabajando Todo el edificio del Lou Ya nos vamos del cafecito Marcos Déjame despido de que... See you, amigo Sí, amigo Sí, amigo Sí, amigo Sí, amigo Conmigo Conmigo Bueno, regresamos otra vez Aquí Es la construcción Ahí están nuestras cosas Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!